Hola, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo un jabón terrorífico, o eso pretendo. Tenemos primero base de jabón de glicerina blanca, para utilizarlo con este molde de calavera. Este trocito de base de jabón de glicerina para la pastilla. Color rojo sandía, líquido para jabones. Esencia para jabones de verbena, pero bueno, elegir el aroma que queráis. Y alcohol de 96. Bien, vamos a trocear primero la base de glicerina blanca, de jabón de glicerina blanca. Así en trocitos pequeños, para que se nos funda lo antes posible. Y lo vamos a poner al baño María. Ya sabéis, yo hasta ahora, todos los jabones que he hecho, son al baño María. Al igual que las velas. Bien, voy a aprovechar y voy a ir troceando ya el transparente. Mientras se va fundiendo el blanco. Ya veis que rápidamente se va fundiendo así. A ver, lo hacemos por aquí. Y bueno, he elegido este jabón como... Como... Para Halloween. Porque ya estamos aquí. Ya están las puestas de Halloween. Y como he hecho una temática de cosas de Halloween, pues terminar con este jaboncito. Para poder asustar a vuestros invitados en casa. Bien, ya está fundida la base de jabón blanca, prácticamente. Ahora, vamos a coger la esencia de verbena. Quitamos el jabón del fuego. Y le echamos unas gotitas de esencia. Ya os digo, yo elegí la de verbena. Pero bueno, a lo mejor el de lila sería más apropiado. No sé. El que más os guste. Y vertemos en nuestro molde de calavera. Ahí. Y lo que nos queda de jabón ya lo aprovecharé para otro. Bien, mientras voy echando... Le voy a echar el fris-fris del alcohol. Un poquito. Ahí. Y volvamos a poner otro cacharrito para fundir el jabón de glicerina transparente. Podría haber echado menos cantidad, pero bueno, yo creo que me va a ir bien así. Me refiero a calentarlo todo junto. Porque ahora vamos a echarle primero el fris-fris a lo que va a ser la pastilla. El molde de pastilla de jabón. Y voy a verter parte de esta base de jabón que aún está sin fundir del todo. Porque queremos que nos haga una pequeña capa. A ver. Muy pequeñita capa, ¿eh? Así más o menos. No sé si me pasaría. Bueno, a ver. Y os preguntáis, si no le echas esencia, ahora le voy a echar la esencia. No podía echársela dentro del cazo y la voy a echar fuera. Voy a echarle unas gotitas al jabón que he echado. Aquí. Nada, unas gotitas. Y con un palito lo remuevo. Así. Ya está integrada la esencia en nuestro jabón. Bueno, que da ahí un poquito. Ahí. Listo. Bien. Echamos el alcohol. Para que no nos formen burbujas. Porque ahora va a llevar más transparente. He puesto ya la cabeza del cráneo en la calavera. La he puesto ya sobre la base del pastilla. Y ahora a continuación estoy echándole más glicerina alrededor de esta calavera. Y me parece que no me va a llegar. Pretendía que me... Bueno, que me llegara. A ver. Ahí. No. Pretendía ahora que me sobrara parafina y hacerle la última capa en rojo. Pero no hay problema. Primero vamos a terminar de echarle esencia a lo que hemos hecho ahora. Para que nos quede ahí encapsulada la calavera. Echamos la esencia. Movemos con el palillo. Ahí. Con cuidado de no mover la calavera. Porque está simplemente posada, ¿eh? Y ahora, mientras echamos el alcohol, claro. Y ahora, mientras vamos, se va enfriando esto. Voy a calentar más base de glicerina. La tengo así en lámina. Pero son láminas muy finitas. A ver. Así más o menos. Vamos a echarle ya el rojo. Y rojo, echarle bastante. Para que os cojan bien ese color a sangre. Que no os queden de un color... Clarito. No, no. Queremos color a sangre para Halloween. Bien, aún está fundiéndose. Vamos a echarle más rojo. Así. El rojo solo va a ir en la parte trasera de la calavera. Echamos la esencia. Unas gotitas. Unas gotitas. Cinco, por ejemplo. O menos. Que es menos cantidad. Juntamos todo el jabón. Lo vertemos. Y lo que me parece a mí. Me estoy quedando corta. Hoy no doy ajustado con las cantidades. Tengo que hacer un poquito más de... De esta base en rojo. Perdón. Veis, no he llegado a cubrir la parte de atrás de la calavera. Eso es porque la capa del principio la hice más gruesa de lo que tenía pensado. Vamos a cortar unas lonchitas, digamos, para terminar de cubrir esta calavera. Ya veis, son unas láminas muy finas. Esto enseguida se va a fundir. No hace falta cortarlo en cuadraditos que tardaría un poquito más. Otra más. A ver. Ahí. Esperemos que con esto ya me llegue. Esperemos. Ahí van fundiéndose. Ayudamos un poquito a que se fundan. Añadimos un poquito más de rojo, aunque ya tenía la... La... El cazo. Separamos del fuego. Otra vez la esencia. Removemos bien. Y bueno, es la manera de tener, nada, un jabón simpático para estas fechas. Para adornar, todo el mundo está adornando las casas. Pues bueno, pues esto es para el baño. Para adornar el baño. Así. De esta vez sí que ya hemos terminado. Me falta echarle el alcohol. Pero bueno, deciros que... A los que me seguís, muchas gracias por estar ahí. A los que no me seguís, pues bueno, a que anímate y sígueme para ver diferentes cosas que hago. Jabones, velas, más cosas. Y bueno, si os ha gustado, os parece simpático el tutorial, darle un like. Para los algoritmos. Compartir el vídeo. Y aquí está el... Bueno, la calavera. Y además con efecto así como viejo, desgastado. Que esto lo hemos hecho con el palillo, recordad. Pues bueno, muchas gracias por estar ahí. Y chao.